Bienvenido entonces, esto es Mico Caranza y suena para vos, ¡vamos! Eso compadre, y vamos a seguir bailando en esta noche, claro que sí Luego se viene Doble Impacto, y los músicos amigos de la zona, ¡claro que sí! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Eso, chavo! ¡Qué lindo recordar viejos tiempos, ¡vamos! ¡A bailar, claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Vamos, con amor! ¡Viva! ¡A toda la gente de Barrio y Canache, ¡vamos! ¡Vuuh! ¡Y los changos de Barrio y San Martín, ¡vamos! ¡Ahí está la changa, ¡vamos! ¡Vuuh! ¡Vuuh! ¡Eso! ¡Para los amigos de Barrio Centro, bienvenidos! ¡Vuuh! ¡Vamos! 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 Me doy para que pueda ser feliz con quien tú quieras Me marcho de tu lado porque ya no aguanto más Te quiero y no lo creo, es por eso que me duele Porque no hice así conmigo, te gusto verme llorar Y voy con un nudo y mi garganta De ver que con mi amor vive toda falsedad Sé que me refieres que quieras yo vengarme Cuando quiera buscarme no sabrás nada de mí Y ahí en esta parte te doy mi despedida Porque yo no quiero vivir sufriendo más Ahí te dejo todo sin recelos ni rencores Para alguien que te quiera y te dé felicidad Y ahí en esta parte te doy mi despedida Porque yo no quiero vivir sufriendo más Ahí te dejo todo sin recelos ni rencores Para alguien que te quiera y te dé felicidad Me voy para que pueda ser feliz con quien tú quieras Me marcho de tu lado porque ya no aguanto más Te quiero y no lo niego, es por eso que me duele Porque fuiste así conmigo, te gusto verme llorar Me voy con un nudo y mi garganta De ver que con mi amor vive toda falsedad No es que me refieres que quieras yo vengarme Cuando quiera buscarme no sabrás nada de mí Y ahí en esta parte te doy mi despedida Porque yo no quiero vivir sufriendo más Ahí te dejo todo sin recelos ni rencores Para alguien que te quiera y te dé felicidad Y ahí en esta parte te doy mi despedida Porque yo no quiero vivir sufriendo más Ahí te dejo todo sin recelos ni rencores Para alguien que te quiera y te dé felicidad Y las palmas, vamos, vamos a partir Chaco, vamos Vamos arriba el canal Avance Chaco, vamos Eso Chaco, vamos Aguante, la gente, el cabrón, Santa Teresa, todos los amigos ¿Cómo suena Chaco, vamos? Vamos arriba, arriba todos los amigos ¿Cómo suena Chaco, vamos? Aguante, la gente, el cabrón, vamos Y yo no quiero un corazón Y siento que me ama y no puedo decirte que no Y sabes que no puedo Y te voy a dejarme solito tu amor Y porque tengo gente que también necesita mi amor Y sabes que te quiero Y no puedo decirte que no Y sabes que te quiero Y tampoco puedo decirte que no Que ando solito en la calle, digo adiós, qué grandes que son Para mí te ha hecho esta bonita, la mujer de mi pareció Y sientes que te quiero, voy adentro de tu corazón Y siento que me amas, y no puedo decirte ganar Y sabes que no puedo, dedicarme solito a tu amor Y porque tengo alguien, yo también necesito mi amor Y sabes que te quiero, y no puedo decirle que no Y sabes que te quiero, tampoco puedo decirle que no Porque ando solito en la calle, digo adiós, qué grandes que son Para mí te ha hecho esta bonita, la mujer de mi pareció Y seguimos, avance la alcalá, adiós, avance la alcalá, vamos, vamos Alegría la alcalá, vamos Eso, chao Por amor Por amor Y no sé, mi gente, vamos Sí, 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 vamos Y cómo lo baila, gallero, oye Eso, chao Y cómo lo baila, gallero, oye ¡Excelente sonido, Che! ¡Vamos! ¡Todo el respeto! ¡Claro que sí, vamos! ¡Vamos, Miguelito! ¡Ahí estamos! ¡Gracias a la gente! ¡Bueno, seguimos entonces! ¡Arriba, esto es vivo! ¡Caranzán, vivo! ¡Ven a para vos! ¡Vamos! ¡Aleluya, Chavo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Sigue la joda, nada más! ¡Vamos! ¡Vueva, hueva! ¡Vueva, hueva! ¡Vueva, hueva! ¡Eso, Chavo! ¡Vamos! ¡Aleluya, lo enfriado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A la gente, el porvenir! ¡Bienvenidos! ¡Vueva, hueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, hueva, hueva! ¡Vueva, hueva! ¡Eso, Miguelito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Instrumental! ¡Es claro que sí, vamos! ¡Va, hueva! ¡Va, hueva! Y seguimos, con todo el cariño al mundo, para toda la gente bonita vamos Sigue la joda, sigue la joda, vamos Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero Las cosas que me decías, que el amor te prometías Fue mentira, fue mentira, que en verdad no me querías Que mala suerte es la mía, que mala estrella me guía Voy a llorar, llorar, mi desgracia, y a las noches la sabonía Voy a llorar, llorar, mi desgracia, y a las noches la sabonía ¡Viva! 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 Soy ese pobrecito delichado del amor Sin gozar de ese cariño de tu engrato corazón Soy ese pobrecito delichado del amor Sin gozar de ese cariño de tu engrato corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida linda, te amo de corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida linda, te amo de corazón Soy ese pobrecito delichado del amor Sin gozar de ese cariño de tu engrato corazón Soy ese pobrecito delichado del amor Sin gozar de ese cariño de tu engrato corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida linda, te amo de corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida linda, te amo de corazón Y seguimos Vamos Miquelito, vamos Miquelito, vamos Miquelito Vamos Miquelito, vamos Miquelito Vamos Miquelito, vamos Miquelito Víjate soñato Y todo lo baila en MS8 Y nuestro amigo el bailarín de Montenemano 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 Amigas como ha donado, como lo baila chato Bienvenidos a todos Y nuestro amigo el bailarín de Montenemano 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 Llega a la vuelta que tú hicimos vida Bonita y mala, bonita y mala Bonita y mala, corazón todo se te queda arriba Bonita y mala, bonita y mala Bonita y mala, corazón todo se te queda arriba Eso es, y sigue la joda, sigue la joda Con amor, arriba, vamos Arriba mi amigo, que siga tocando ese acorde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, venguitos! ¡Vamos, venguitos! ¡Grande, grande, 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 grande esta fiesta! ¡Vamos, venguitos! ¡Vamos, venguitos! ¡Ves! Zapateadito también va, y claro que sí Vamos a rodar, una zapateada se va a agachar El presente de la vencerita La vencerita número uno, la número dos, y sigue nomás Y cómo trabaja la cantina, che, eso es Para nuestro bailarino, que bárbaro ¡Jueva, jueva, jueva! ¡Jueva, jueva! ¡Jueva, jueva! ¡Eso, compadre, moviendo las cadenas de la humana! ¡Jueva, jueva! ¡Jueva, jueva! Queda serena los cantaditos Ahí estamos Muy bien Seguimos Buen amigo carácter en vivo Y sigue la fiesta Claro que sí amigo Y eso chavo A la gente del canal Eso es Eso es ¡Vamos! 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 Y hace bien el quinceañera Cantado por Miguel Lucho Echeco ¡Vamos! De iniciación de hoy Y la vaina ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos Y sigue la coraza ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 La noche supe que ya estás comprometida, no quería verte pero me trajo este vino Que quema dentro como remato cariño, que ella no es fiel, ella no es fiel, ella no es fiel El mismo sueño, el mismo sueño, el mismo sueño, el mismo dueño Que no quería perderte, yo como siempre, sin firmar mi leyes, sin ningún papel Yo siempre como yo, sin firmar mi leyes, sin ningún papel Anoche supe que ya estás comprometida, no quería verte pero me trajo este vino Que quema dentro como remato cariño, que ella no es fiel, ella no es fiel, ella no es fiel El mismo sueño, el mismo sueño, el mismo dueño Que no quería perderte, yo como siempre, sin firmar mi leyes, sin ningún papel Sin firmar mi leyes, sin ningún papel Y firmar mi leyes, sin ningún papel Para nada, yo en appealing Para Gonzalo Ché Y para Claudia ¡ zaderte! ¡Vamos, vamos! Para la gente indica bienvenido ¡Vamos, vamos, vamos! Y sigue la joda, mamá Con amor Eso Eso Para mi gaso rojo Que se va la cántica, maché Y para bailar en el triángulo, ché Para la gente y morderos de la familia Ocarazal Ahora la familia sirva A base de la gente, a base de la gente del canal Vamos Como sigue Eso Se pusieron con mi corazón Ya anduviste por ahí con tus traiciones Pero nunca, nunca pensaste que yo Le conquistaría con unas flores Al principio pensaste abandonarme Poco a poco te fuiste enamorado Y ahora la rompe corazones Y marchó llorando No te quise No te quise atacar No te quise atacar Vense el comer No son sus decisiones Y tú debes seguir Y así pagar Todas tus presiones No la quise atacar No te quise atacar No te quise atacar Y pagar todas sus traiciones Te pusieron rompecorazones Ya tomaste por ahí con tus traiciones Pero nunca, nunca pensaste en ello Te conquistaría con unas flores Al principio pensaste abandonarme Poco a poco te fuiste enamorando Y ahora la rompecorazones Te marchó llorando No la quise atacar Pues el momento son sus decisiones Que tú debes seguir y a ti pagar Todas tus traiciones No la quise atacar En ese momento son sus decisiones Y tú debes seguir y a ti pagar Todas tus traiciones Un amor Sigue sonando Una vez más, mi hijo, caralza Vamos, Julio Bailante Vamos, Julio Bailante Vamos, Julio Bailante Vamos, Julio Bailante Eso, Chaco Vamos, vamos Para mi gasto Raguel Y toda su barra ché Sigue, sigue, sigue la zona A los amigos A los amigos de la potencia Gordera A los amigos de la potencia Gordera Vamos, vamos Vamos, Julio Bailante Sí, sí, sí Un amor, un amor Vamos, Julio Bailante Y el bailarín Del barrio de Canache Vamos, Julio Bailante 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 Eso, Chaco Vamos, Julio Bailante Eso, Chaco Vamos, vamos Que siga la cola Siga la cola Y la fiesta continúe nomás Vamos Bienvenido a toda la gente Que está llegando, Chaco Eso Miquito Caranza Y un caldo en el escenario Vamos Eso, compadre Vamos, vamos Eso, Chaco Así es la voz de Miguel Para Daniel Eso, Chaco Seguen bailando Vamos ¡Gracias! Ahí estamos Sigamos la fiesta Sigamos la fiesta Vamos, Miquito Y suene ese acordeón ¡Vamos! Vamos Eso, Chaco Y canta Cánchense ¡Vamos! Cánchense Cánchense La mujer soñada La mujer soñada De un lado Se encantaba Siempre Añalí Ahora Yo encontré Y lo que yo quería Para mi prenda Amada Dueña de mis pies Le cantó la vida Muy bien Y contento Y que sufrimiento Ya no existe más Canto de contento Lleno de alegría Estas melodías Que son para ti Y la fiesta Continúa ¡Claro que sí! ¡Vamos! Para que no la hay No se ve ¡Eso le dio! ¡Vamos! ¡Canta, Miguel! ¡Suena, mi corazón! ¡Vamos! Tú eres mi vida La mujer soñada Tus labios encantados Siempre a nadie Ahora Yo encontré Y lo que yo quería Para mi prenda Amada Dueña de mis pies Le cantó la vida Muy bien Y contento Porque sufrimiento Ya no existe más Canto de contento Lleno de alegría Estas melodías Que son para ti Y sigue Y sigue Gran mirazo en luz Gran animador Y torrero ¡Eso! ¡Vamos, Chacrito! ¡Vamos! ¡La pieza continúa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver cómo sale esto, ché! ¡Eso es! ¡Amigo Belli! ¡Vamos! 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 Se ha quedado Aquí en mi pecho Todo el dolor Me marchaste Sin decirme Adiós Te he buscado En todos lados Pero no Pude hallarte Para decirte Cuanto te quiero La pena que te haya sido así 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 Sin decirme Que Dios Que tonto fue el pensar Que tú a mí Me querías Me amaba Que tonto ¿Qué tonto fue el pensar Que tú a mí? Me querías Me amaba ¡Qué tonto fue el pensar Que tú a mí Me querías Me amaba ¡Qué tonto fue el pensar Todo el dolor! Todo el dolor Te marchaste Sin decirme Sin decirme Adiós Te he buscado En todos lados Pero no No pude hallarte Para decirte Cuanto te quiero Por favor Esa pena que te haya sido así Así Sin decirme Adiós Que tonto fue el pensar Que tú a mí Me querías Me amaba ¡Qué tonto fue el pensar Que tonto fue el pensar Que tú a mí Me querías Me amaba ¡Qué tonto fue el pensar Arriba, como baila el chavo de San Martín Eso, agente del canal, vamos, va a seguir bailando, vamos Eso, agente del martín Eso, agente del martín Eso, agente del martín ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Viva!